Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Dauntless y el día de hoy estrenamos nuevo pase de cacería y aparte un montón de mejoras pero las vamos a ir viendo poco a poco, así que por ahora vamos a acercarnos a Gregario Flynn y ya podemos ver aquí el pase que se llama Reliquias y Ruina, tenemos 41 días 17 horas para completarlo y como siempre y ya es tradición vamos a mejorarlo y a checar nivel por nivel que podemos ganar, el pase normal tiene un costo de 665, comprar ahora, mejora exitosa, ahora puedes ganar recompensas así que a nivel 1 vamos a reclamar capucha de corredor del vacío, pantalones de corredor de vacío, guantes, capa de corredor que vendría siendo el body, un emoji que se llama cerebro de ave y el título de personaje enviado de luz estelar y así como lo activamos vamos a evaluarlo, de nivel 1 al 5 aparte de lo que ya recibimos, a nivel 4 en Zen de Elite vamos a tener contingencia del anochecer que es la transmutación de la espada, en modo gratuito a nivel 5 luz en las ruinas que es como parte de la historia y poder estelar, ese gesto me encantó, del nivel 6 al 10 a nivel 6 en Elite tinte de pelo infinitud que es como de color morado y a nivel 10 en Elite también faro de vacío transmutación del farol y sumando las dos sendas tendríamos 100 platinos, de nivel 11 al 15 en nivel 11 Elite tinte fantasma, a nivel 13 puerta sombría tela del estandarte, a nivel 15 en gratuito estrella dorada que es un emoji y en el mismo nivel en Elite imposibilidades extrañas transmutación de las hojas encadenadas que la verdad me gusta muchísimo como se ven, junto con otras 50 monedas de platino, de nivel 16 al 20, a nivel 17 en gratuito en peligro portal que es parte de la historia y hasta nivel 20 consecuencia impensable transmutación del martillo, adicionando también otras 50 monedas de platino, dándonos por el momento si contamos con las dos sendas un total de 200, de nivel 21 a 25 en Elite escrito de las estrellas que es un gesto, y en nivel 25 en Elite eje extraño transmutación de la pica de guerra, recibiríamos 50 platinos en modo gratuito y 50 en Elite dándonos un total de 300, de nivel 26 al 30, en nivel 29 pensador avanzado pintura facial y en nivel 30 destino infinito que sería una bengala gratuita, a su vez en Elite medianoche impresionante transmutación del hacha y sumando en este rango de niveles otros 50 platinos en la senda Elite, de nivel 31 a 35, en nivel 31 tabula astra que es un gesto, en nivel 33 gratuito el emoji de mata genio, 34 en gratuito que mala acecha parte de la historia, 34 Elite puerta de la percepción transmutación del yelmo que es como esa aura que hay detrás de la cabeza como ese aro de luz led de tiktoker y en nivel 35 en Elite transmutación de las repetidoras, totalizaríamos hasta este nivel sumando las dos sendas 450 platinos, de nivel 36 al 40, en nivel 36 Elite hasta el estandarte, corredor del vacío, 40 gratuito destino infinito emblema del estandarte y en Elite transmutación de las golpeadoras fuerzas nulas, me gustan, me gustan, cerrando el nivel 40 con 500 platinos, de nivel 41 a 45 será nivel 43 en gratuito descanso meteórico que es un gesto bastante cool y a nivel 45 en Elite rayo teletransportador gesto de aterrizaje, wow, cerrando a nivel 45 con 600 platinos y por último ya para terminar de 46 a 50, en 50 gratuito recibiríamos prácticamente todo lo que hemos recibido en nivel 1 Elite, yelmo, armadura corporal y título de personaje y en la senda Elite la armadura evolucionada, mente de vacío infinita, centrifugadora cósmica, forma de onda táctil, persecutores cuánticos y así terminaríamos el pase de cacería y evidentemente tendremos que tomar en cuenta todo lo que tenemos que aprender para esta nueva temporada, al igual que el cambio tan cool en todos los menús, así que Pixels espero que hayan disfrutado mucho de esta información, no olviden compartirme cómo van ustedes con su pase de cacería y la nueva escalada, recuerden darle like y suscribirse al canal si les gustó y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!